El sábado pasado en el Fantástico, toda Venezuela se solidarizó con la República Argentina en la terrible guerra por la Polina. El equipo de Fantástico salió más allá y este sábado hemos secuestrado a este inglés coño de su año. Lo hemos traído a Caracas, Venezuela, para explotarlo en esta caja. Esto es como un acto máximo de solidaridad con la República Argentina y como el primer acto de guerra producido en Fantástico en contra de Gran Bretaña. Es por eso que hoy Fantástico y toda Venezuela podrá disfrutar y solidarizarse con el pueblo de la República Argentina explotando a este coño de madre inglés que ustedes van a ver volando por los aires en estos momentos. Con ustedes, Robert Adel. Señoras y señores, ya estamos listos para presenciar el histórico acto de guerra transmitido en vivo y en directo por el satélite MULINEX, el de Lino, el de LOS y el del TREP. Pueblo de Venezuela, pueblo argentino se ha consumado el primer acto de guerra en contra de un subido británico en solo venezolano y producido por el primer programa de sintonía nacional, ¡Fantástico! ¡Fantástico!